La globalización económica inició en este momento. La caída del mudo de Berlín llevó a que el capitalismo se instaurara mundialmente como un sistema incuestionable. Desde entonces la globalización se ha convertido en una institución, en un destino ineludible, en un proceso del que todos hablan aunque no sea muy claro cuál es su significado. La idea de lo global fue ampliamente utilizada por economistas y científicos sociales de la década de 1960. Por ejemplo, Marshall McLuhan dijo que vivíamos en una aldea global. La palabra globalización surge del latín globus, balón, masa compacta, y hace referencia no solo a la forma del planeta Tierra sino a una aglomeración de personas. Esto último parece señalar una homogenización social y cultural. Este es un primer error. La globalización polariza, no homogeniza. Este proceso crea dos tipos de personas. Una élite social que tiene acceso a la información que se siente desterritorializada o liberada de sus anclajes locales y se define a través de este proceso, como seguramente los que están viendo este video, y una clase social territorializada, ajena a las mecánicas globales y con imposibilidad de identificarse o definirse por estar en la lucha constante del territorio, como por ejemplo un campesino o un indígena. En palabras claras, la globalización no une, sino que divide. El Estado pareciera que se erosiona y su soberanía se vuelve porosa. Nadie controla el mundo, no existe un centro, ni dos superpotencias que expliquen la lógica de la política mundial como pasaba antes. Aparecieron nuevos estados que estaban deseosos de ceder su soberanía para verse representados internacionalmente. Estos estados ya no controlan su economía y el carácter extraterritorial de los mercados financieros imponen sus leyes y preceptos sobre el planeta. No hay Estado que pueda soportar las presiones especulativas del mercado. El capital se desplaza más rápido que cualquier intento del Estado por querer controlarlo. Un segundo error es creer que la globalización es apolítica. El trabajo del Estado en la globalización es policial. Debe ser un vigilante de esta polarización de individuos. Debe controlar a las masas, reprimir a quienes se quejan, eliminar los problemas que puedan afectar a la inversión extranjera. El Fondo Monetario y el Banco Mundial salvan de la quiebra a países con préstamos de dinero sólo si aceptan un intervencionismo en sus políticas económicas. Pero quizás lo más común es que identifiquemos un país que tiene recursos que nuestras corporaciones cobran, como el olio, y luego arreglar un gran gasto a ese país desde el Banco Mundial o una de sus compañías sisteres. Pero el dinero nunca va al país, en vez de que va a nuestras corporaciones para construir proyectos de infraestructura en ese país, plantas de poder, puestos industriales, puestos, puestos, cosas que benefician a un poco de riqueza en ese país, en addition a las corporaciones, pero realmente no ayudan a la mayoría de los personas. Sin embargo, a esas personas, todo el país está dejando un gran gasto. Es un gran gasto que no se puede pagar. Y eso es parte de la plan, que no se puede pagar. Y entonces, a algún momento, la economía de la gente va a volver a la gente y decir, hey, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil, real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops and support of ours to some place in the world, like Iraq, or vote with us on the next UN vote. El derecho internacional económico sirve como garantía para que los países en vías de desarrollo no puedan implementar políticas proteccionistas como lo hicieron alguna vez los países desarrollados. Un tercer error es creer que la globalización es un destino ineludible. El derecho internacional económico persigue la liberación de los mercados y sanciona rigurosamente tribunales de arbitramiento y con capacidad de confiscar inversiones extranjeras a los estados que no siguen este ideal económico. El derecho de comercio y el derecho de inversión son dos sistemas independientes. Pueden encontrar que un estado tiene el derecho para ejecutar una política y al mismo tiempo es culpable de vulnerar los derechos de los inversionistas. El sistema de los derechos humanos no se habla con el sistema de comercio ni de inversión. Así, una multinacional como Philip Morris puede demandar a un país pequeño, como Uruguay, por implementar leyes para proteger la salud de sus habitantes. La lucha contra el tabaquismo y sus consecuencias es más fuerte en algunos países que en otros. Y en Uruguay, donde mueren más de 5.000 personas cada año como consecuencia de enfermedades tabacodependientes, hace algunos años que el gobierno comenzó a aplicar una serie de medidas dirigidas a combatir el problema. Esas medidas perjudicaron los negocios de los productores de cigarrillos. Como consecuencia, este país sudamericano de poco más de 3 millones de habitantes se apresta a enfrentar una especie de litigio internacional por parte de una de las empresas más grandes del mundo, la tabacalera Philip Morris. Por un lado, Uruguay defiende su derecho a prohibir determinadas prácticas comerciales para favorecer la salud de su gente. Y por el otro, Philip Morris defiende su derecho a hacer negocios porque entiende que ese derecho ha sido violado. Bajo estas tres mentiras, hemos creado un sistema económico basado en la injusticia social. El más reciente informe sobre el desarrollo humano de la ONU señala que la riqueza total de los primeros 358 multimillonarios globales equivale a la suma de los ingresos de 2.300 millones de personas más pobres. O sea, el 45% de la población mundial. Cada año, 18 millones de personas mueren por causas derivadas de la pobreza, como el hambre y las enfermedades endémicas que se pueden evitar. Es decir, actualmente se está produciendo un holocausto cada tres años. El sistema está mal. La distribución, según este informe de las Naciones Unidas, es la llamada Sociedad 2080. Es decir, el 20% de la humanidad dispone de la riqueza y de los recursos del planeta, mientras que el 80% restante vive en condiciones de miseria y pobreza. Por esto, economistas como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz y Thomas Posh han planteado la necesidad de reformar el sistema de comercio con ideas como el dividendo de recursos globales, o el impuesto a las transacciones financieras, o el impuesto al capital, o la renta básica como derecho de un ciudadano global, entre otras. Lo triste es que ninguna de estas propuestas ha sido implementada, y no parece que se les tome en serio, especialmente por el derecho internacional. La globalización, en últimas, es una trampa. Que atrapa a sus potenciales críticos en un puesto con un gran salario, o los mantiene ocupados leyendo libros, haciendo videos, escribiendo papers académicos, o hablando entre ellos sobre lo injusto que es el proceso de la globalización. La genialidad del sistema es mantener a las mentes brillantes ocupadas, y señalar a aquellos que critican la globalización como luditas, retrógrados, mamertos, extremistas, terroristas, hackers... Si pudiera resumir lo que es la globalización, lo haría con esta imagen. Un individuo localizado, impedido por las políticas de los estados policiales a moverse a través de las fronteras, a pesar de que los capitales traspasan las fronteras en segundos. Esta es la trampa de la globalización y es supremamente poderosa, tanto así que yo hago parte de esa trampa. Yo hice este video con una cámara y un computador hecho en China donde explotan a los trabajadores y cuelgan redes en las ventanas para evitar que se suiciden. Si, yo hago parte de lo que tanto critico. Y la globalización nos muestra su cruda realidad, no la oculta. Y nos dice ¿de qué lado quieres estar? Y entonces soy consciente de esta lógica y de estas mentiras y... Y ahí acaba todo. En un libro publicado, en un comentario entre amigos, en un ensayo presumiblemente mal organizado, o en un video que termina con un largo silencio. Gracias por ver el video.